Hola amigos, muy bienvenidos a Mígana. Hoy bien, les conversaré de un tema súper interesante. Contaré cuáles son las mejores aplicaciones para correr. Así que, si aún no te has suscrito, por favor, haz un punto para acá, darle dedito para arriba y seguirme en mis redes sociales que se las dejo en el primer comentario. ¡Vamos! Seguramente, y esto le ha pasado a muchos corredores, si estás empezando en el mundo del running, ¿cómo saber cuánto corro? Empezar a correr y mi entrenamiento es de 20 minutos corriendo. ¿Cómo sé cuál es mi ritmo? ¿Cuánta cantidad de kilómetros corro? ¿Cuántas son las calorías que esquemos? Cuando nos iniciamos en el mundo del running, esa es la primera interrogante. Saber qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cuánto estoy haciendo en el tiempo que estoy entrenando. Uno, si vas a la App Store, a nuestro Play Store, App Store, si tienes Android, iPhone, colocas Rari, te salen pero miles de aplicaciones con las que quieres empezar a correr. Aquí en este video te voy a nombrar las 5 mejores y que he probado. Las apps que les hablaré ahora, principalmente te muestran los kilómetros que corriste en el tiempo determinado en que estuviste entrenando, las calorías, el ritmo y depende de las funciones del teléfono que puede mostrar la altimetría, el ritmo cardíaco si es que tienes un reloj, muchos otros más. La primera aplicación de la que les conversaré es Night Mass Run Plus, Night Mass Run Club. Ha cambiado muchas veces de nombre, es la aplicación de Night para correr. Es la aplicación que llevo más tiempo en mí y no me he querido deshacerte de ella porque tiene mis estadísticas de hace como 4 años. Es la que más he usado y la que empecé a usar cuando tenía solamente el celular para correr. Esta aplicación, uno de los puntos más positivos es que te trae planes de entrenamiento gratuitos. Es una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando empecé a correr y fue una de las aplicaciones con las que pude llevar a un nivel más allá. Fue la aplicación con la que pude entrenar a los 21K y con eso fui hasta ir cambiando, ir probando otras cosas, hasta llegar hasta ahora a no entrenar. Pero es una aplicación que recomiendo para principiantes. El punto negativo, por ejemplo, si andas en bicicleta, vas a hacer trekking, vas a hacer trekking running, nadas, haces muchas actividades. Nike solamente tiene la actividad fundamental, o sea, la actividad es Night Running Club. Entonces, solamente para correr. Nike te da la oportunidad de hacer seguimiento a tus entrenamientos, de llevar el registro de tus récords personales, de tus entrenamientos semanales. Te va dando medallas y también te va dando motivación con respecto a lo que vas haciendo. También es una red social. Puedes agregar a tus amigos que tienen Night Running Club. Puedes ir haciendo retos mensuales. Y además te va dando una tabla, aunque tú no hagas un desafío mensual con tus amigos, dentro de tus amigos, de tus contactos. Mensualmente se va haciendo una tabla de clasificación. Esto es una tabla de clasificación semanal, mensual, semestral y anual. La segunda app que les recomiendo para empezar a correr es Run Keep. Esta app al inicio me gustó mucho como era su diseño, me llamó mucho la atención, talé, ocupe el plan gratuito para empezar a entrenar. Y después me dieron una suscripción y pude usarla alrededor de 2 a 3 meses. Sin embargo, no me gustó del todo, pero si tú quieres probarla, obviamente, pruébala y si te gusta, úsala. Porque igual hay muchos corredores que les gusta mucho esta aplicación. De hecho, es una de las más descargadas dentro de los Play Store o App Store dentro del mundo. Es una de las aplicaciones más descargadas en el mundo. Hay puntos muy buenos. Por ejemplo, la suscripción al mes sale 6.500 pesos mensuales. Esos son como menos de 10 dólares al mes. Y tiene una versión gratuita de 7 días para probar el plan premium. Para que tú pruebes más o menos y si te gusta la puedas comprar. Tiene una modalidad de plantear tus desafíos personales, planes de entrenamiento que no son gratuitos. Y la diferencia con la anterior, con Nike, es que tiene muchas más actividades. Desde correr hasta nadar, hasta hacer triatlón, tiene muchas actividades. Pero en sí, yo la he incluido en este video porque es una de las más descargadas. La usé por un tiempo. Sin embargo, la dejé de lado por la opción de que había que pagar. Y Nike, en cambio, da tus entrenamientos gratuitos. La próxima aplicación que les voy a contar es una de mis favoritas. Strava. Strava, aunque en su versión gratuita no tiene tantas funcionalidades. La versión que es premium es recomendable. Yo te la recomiendo porque te trae funciones de fitness, de tu esfuerzo relativo al entrenamiento. Sobre todo si tienes un reloj para poder llevar tu entrenamiento. Es un valor agregado en que puedes ir viendo las estadísticas de tus mejoras también. O desaciertos del entrenamiento también. Y no es solamente para correr. Sirve para hacer trekking, montaña, trail running, hacer actividades en el gimnasio, yoga. O sea, tiene un sinfín de actividades. Es una de las aplicaciones que estoy usando actualmente para entrenar, como Nike, como Strava. Las uso. Strava la estoy usando mucho más porque me entrega muchos más datos estadísticos. Y además es una nueva red social. Es una red social de deporte que está teniendo mucho auge ahora. Y dentro de mío. Si te gusta estar en el mundo del deporte y encontrar nuevos contactos. Es una red social tremenda. Una de sus características principales es que, por ejemplo, si tú estás haciendo siempre una ruta, estás corriendo, están los tramos, los intervalos. De en cuánto tiempo lo vas haciendo esos intervalos y te va mostrando tanto tus récords personales como las otras personas que lo están haciendo también. Entonces, puedes ir compitiendo contigo mismo y con el resto de las personas. Por ejemplo, esta característica me gusta mucho cuando voy a hacer tren al cerro, a la montaña. Y ahí es donde hay más tramos. Y puedes ver quiénes han subido, por ejemplo, acá en Santiago, el Cerro Marquegua más rápido. El Cerro Carbón, el Cerro Carbón más rápido. ¿Quién ha hecho el Cerro Provincia más rápido? Y además tú, cuando lo vas haciendo, te vas diciendo a ella, acá yo hice este tramo en tantos minutos y me demoré tanto. Entonces, es una motivación tanto para ti, o sea, que vas viendo que estás haciendo un tramo en tanto tiempo y vas mejorando. Y esto no es solamente para correr, sino que estás en bicicleta, en trail running, en trekking, entonces te vas desafiando a ti mismo. Lo otro, súper bueno, es que también tiene plan de entrenamiento. Obviamente, esta función también es cuando la pagas. Así que esta es una aplicación que se la dejo también en su versión gratuita. Tiene muchas buenas características. Y sobre todo, si es que tú tienes un smartwatch o un reloj deportivo, vas a poder usar, por ejemplo, Life y Xtrava. Y tú, cuando termines tu actividad, te vas a sincronizar con todos tus dispositivos. Va a llegar a Life y a Xtrava. Y estas aplicaciones que les estoy contando es lo mismo. Tú puedes tenerla toda en tala de tus similares porque todas te muestran datos distintos. Y sobre todo, si tienes un reloj, al terminar tu entrenamiento se va a sincronizar con todas las apps que tengas. Obviamente, esto es que si te gusta ver los datos de entrenamiento, si eres un data lover, esto te va a gustar. Hay personas que les gusta más a la antigua, ser más minimalista y salir con su reloj, su cronómetro y eso nada más. Y ir anotando en una agenda sus insinciones, cuánto se demoró, cuántos kilómetros de aprox, eso es todo. Pero hay personas como nosotros, como a mí, que me gusta tener todos esos datos duros para poder decirles, ya, ¿sabes qué? Estoy mejor, estoy peor o quiero hacerlo en menos tiempo. Y la otra app que les dejo, antes se llama Runastic, ahora es Adidas Running, me parece. Es una aplicación que tiene muchas, miles de descargas también. Le voy a confesar que no la usé mucho porque no me llamó mucho la atención su interfaz. Y además, que a mí lo que me interesaba cuando empecé a correr era guiarme con un plan de entrenamiento. Entonces, no la dejé para entrenar porque los planes de entrenamiento no son gratuitos. Sin embargo, hay muchas personas que la usan y que es su app favorita para correr. Si tú la usas y te gusta Adidas Running, por favor, coméntalo abajo. Y tiene las modalidades de todas las apps, o sea, tiene más modos, tiene más modos de actividades, tiene todo lo que tiene que ver con desafíos personales, las estadísticas, que son estándares para todas las apps. También, no estoy segura, así es que la puedes usar en un smartwatch. Ahí, por favor. Si tú la usas, por favor, coméntame abajo, pero yo se las dejo igual. Puedes dejar todas las aplicaciones en el link en la descripción. Por si la quieres probar y si te gusta, la utilizas. Se las dejo acá porque es una de las más descargadas y más usadas en el mundo. Y la última app que les recomiendo y una que uso mucho, sobre todo para ir a la montaña, hacer trekking, trekking, no tanto para correr acá en la ciudad. Es una aplicación chilena, se llama Suda Outdoors. Esta aplicación, tú vas grabando, la colocas a grabar. Funciona muy bien cuando estás en la montaña, dura mucho la batería, funciona sin internet. Te va grabando la ruta. También si tienes un reloj, la puedes cargar y enviar esa ruta a Suda Outdoors. También si tienes Strava, también se comparte con Strava. ¿Qué es lo que tiene llamativo Suda Outdoors? Tiene desafíos. Desafíos en que puedes ganar premios. Cada tres meses, cada un mes, todos los meses tienes desafíos en donde tú vas desbloqueando. Cumples ese desafío, entras a un sorteo de los oficiadores de Suda Outdoors. O si completas una ruta, también tienes premios. Y eso se va al sorteo. Obviamente, todas estas aplicaciones, las mejores y las que yo uso, les voy a hacer un tutorial de cómo usarlas y cuáles son sus características principales. A cada hora se las estoy demorando nomás para que ustedes entren a descargarlas, que le ingresen, las descarguen y las vayan probando. Y después cuando yo haga los videos de cada una de estas aplicaciones, me digan, ¿saben Maca? Si esta me funcionó, esta es mejor que la otra. Y así, ustedes vamos compartiendo todas nuestras opiniones. Y para concluir este video, voy a dejar cuáles son mis favoritas. Y ya se las he ido nombrando durante todo el video. Nike más Run Plus o Nike Run Club, que ha cambiado muchas veces el nombre y se los dije. La tengo porque es una aplicación que tengo hace muchos años y con la que inicié a correr. Pero si tú estás iniciándote a correr y solamente quieres correr, no quieres hacer otra actividad, no tienes dinero como para pagar a un entrenador o para entrar a un hit de running, esta aplicación es especial para ti y para iniciarte. Tiene plan de entrenamiento gratuito, se va adaptando según lo que tú vas haciendo. Y creo que es la mejora para principiantes, para los que están empezando a correr y empezándose a mover. La segunda app que les recomiendo, que es una de mis favoritas iguales, es Strava. Y esta, ¿para quién va dirigida? Ya cuando llevas un tiempo corriendo, te recomiendo para hacer Strava. Y quizás usar Nike más Strava al mismo tiempo. Y sobre todo, si quieres adquirir un smartwatch o un reloj pulsómetro, también te recomiendo usar Strava. Porque las aplicaciones de Polar, Garmin, Zunto, X, de todos los relojes, te entregan una información y Strava te entrega otro tipo de información. Y es muy entretenido todo de los tramos, ir compitiendo consigo mismo y con el resto que está corriendo en la misma ruta. Y la última aplicación que les recomiendo, sobre todo si empezaste a correr y ya te aburriste en la ciudad y quieres empezar a ir a la montaña, al cerro, Suda Outdoors. Suda Outdoors que se sincroniza con Strava y con tu reloj. Eso amigos, díganme cuál es su aplicación favorita que ustedes usan en los comentarios. Y si les gustó este video, por favor, a sugerirse por acá, a seguirme en mis redes sociales, y se los dejo en el primer comentario y darle un dedito para arriba. Así que los saludos de mi cuarentena y ojalá que estén todos bien y nos vemos.